Hoy me he encontrado un poquito mejor en pista, la verdad que el primer partido antes de ayer ha sido un partido bastante difícil, pero al final lo he podido sacar, eso da confianza y la verdad que hoy me he notado bastante mejor en pista, he hecho un gran partido, sabía que Robert era un jugador peligroso en este tipo de superficie, pero creo que he jugado un partido bastante bueno y muy contento por ello. Gracias por ver el video.